Música 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 A ver chicas no se retiren, chicas no se retirem Que la nubia va a tirar el ramo, ve una buena vez Atrás de la novia, a ver todas atrás de la novia Solter sin novio también A toda la novia atrás de la novia Eso Ya viene el ramo Música Música 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Una, dos, tres! ¡Ay nada más! Ya, es todo ¡Ahhh! y de los caros y eso nomas que no hay eso, a quien le den el zapato le van a dar un cartón no, 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 no ¿cuánto le van a dar novio? que te lo devuelven no, pues yo vi que aquí colgaba muchos billetes bueno, y ¿qué pasó? se los